¡Hola! ¿Qué tal? Soy Don Luz y si es la primera vez que vienes por aquí suscríbete al canal y activa la campanita para recibir gratis todas las novedades. En el vídeo de hoy te traigo una idea para ganar un poco de dinero si quieres vender tus manualidades. La puedes hacer de muchísimos modelos y es súper original. Los materiales que voy a utilizar te los dejo como siempre abajo en la descripción con enlaces y descuentos por si los quieres aprovechar. Y ahora vamos a ver el paso a paso. Yo voy a utilizar este molde que tiene cuatro partes pero si no lo tienes puedes utilizar el que tengas por casa. De todas formas te lo voy a dejar abajo en la descripción. También voy a usar resina concretamente la de Resin Pro que es la que os enseño en mis tutoriales. Abajo en la descripción os dejo un descuento por si queréis aprovecharlo. Lo primero que voy a hacer va a ser preparar la resina como siempre necesita una báscula o un peso de cocina. Esta resina funciona con una proporción de 160. Eso quiere decir que tienes que echarle 100 gramos de componente A por 60 dB. Yo concretamente para este proyecto he utilizado 140 gramos de A por 84 dB. Me ha sobrado cantidad y la he aprovechado para hacer otras cositas. Ahora os la voy a enseñar. Una vez mezclados los dos componentes en el vaso hay que moverlos muy muy bien para que se mezclen bien y la resina pues haga su efecto. Yo normalmente me pongo el móvil para que no se me pase o me pase de tiempo o me quede corto así que ponte la alarma y ya está. Yo la voy a remover durante tres minutos y medio aproximadamente. Tienes que moverla en todas las direcciones. Una vez hecho esto voy a repartir la resina en vasitos pequeños porque quiero hacer diferentes colores. Yo voy a hacer concretamente tres, pero tú puedes hacer los que más te gusten. Puedes hacer dos, una combinación con cuatro colores, con cinco, los que más te gusten. Para el primer vaso voy a utilizar la pintura acrílica en este tono azul oscuro. Pintar la resina es súper fácil. Simplemente tienes que añadir una pequeña cantidad de pintura, remueves bien y si te gusta el resultado la dejas así. Si ves que está muy transparente pues le añade un poco más de pintura como estoy haciendo yo y listo. Al segundo vaso le voy a añadir una gotita de tinta al alcohol en color azul porque quiero que se quede transparente así que le voy a añadir muy poquita. Si quieres que sea más oscuro pues le añade más gotas. Si quieres más clarito le añade menos. Esto es a gusto del consumidor. Como veis ha quedado súper bonito, transparente, así un azul aguamarina, no sé. Azul turquesa me encanta. Y en el tercer vaso voy a añadir también tinta de alcohol pero blanca. Lo remuevo bien y ya tengo preparados los colores. Y ahora voy a ir echando en el molde los diferentes colores. Yo lo voy a hacer así pero ya te digo esto es a tu gusto, lo puedes hacer como tú quieras. El borde he decidido que lo voy a rellenar con el color oscuro. Voy a ir echando por el borde con cuidado y como veis pues en algunos rincones no ha llegado la resina pero eso no pasa nada. Con el palito la arrastra hacia ahí y ya está. Lo bueno de esta técnica es que ningún trabajo te va a salir igual así que es súper original y si la utilizas para venderlos pues así se nota que la he hecho a mano porque es que no son iguales ninguno te va a salir igual. A continuación voy a seguir con la azul clarito y como veis ya se está mezclando el oscuro con el clarito. Eso es lo que hace el efecto de la resina que quede tan bonito. El centro lo voy a rellenar con resina sin color y al hacer esto si os fijáis el azul clarito se me está volviendo casi transparente. Entonces lo que voy a hacer para darle color es añadir otras cuantas gotas de tinta de alcohol azul. Mientras que la resina esté fresca puedes modificar todo lo que quieras eso sí cuando ya haya secado ya imposible. Mientras termino de hacer esto te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver así que no olvides seguirme sobre todo por instagram donde te enseño en lo que estoy trabajando así que en exclusiva te vas a enterar del próximo vídeo y no olvides que si hace alguna de mis manualidades me encantaría verla me puedes etiquetar en tus redes sociales o mandarme una foto por cualquiera de las mías. Aquí ya le he echado las gotitas de tinta azul y la estoy mezclando con el palito. ¿Veis cómo se está degradando? A continuación le voy a echar purpurina de color bronce en el centro pero os recomiendo que esto lo hagáis al final de todo porque yo la quería centrada aquí en esta parte pero claro luego al añadirle más resina para hacer el efecto con el blanco pues se ha ido moviendo así que esto de de la purpurina hacerlo al final ahora con el blanco voy a darle una especie de destello en esta zona veis voy arrastrando con el palito y la va a dará un efecto súper chulo le puede echar más blanco o menos blanco eso ya dependerá de tu gusto de todas formas te digo que no vas a ver el resultado final hasta el día siguiente que es cuando seca completamente la resina puedes ver el resultado aquí pero luego al día siguiente cambia totalmente esa es la magia de la resina y una vez terminado el trabajo con el blanco pues voy a añadirle otra vez purpurina porque ya como he comentado antes se había movido todo el diseño así que le añade un poco más y ya está la purpurina si quiere que se integre bien en la resina la puede empujar con un palito y ahora es muy importante quitarle todas las burbujas yo voy a utilizar este soplete pero si no tienes puede utilizar un mechero o un encendedor de cocina de estos típicos para encender el gas una vez quitada la burbuja hay que dejarla secar completamente 24 horas y como dije antes me había sobrado resina así que he hecho también el cuadrado y el rectangular a esperar que seque después de 24 horas ya está completamente seca la resina y llega el momento de desmoldar estos moldes son súper fáciles de sacar las piezas porque como veis ni se pegan mirad que chulada en cámara no se ven lo bonitos que son porque en directo se ve como las transparencias que aquí en la cámara no se ve vamos a ver rectangular también ha quedado súper bonito mira y vamos a ver este que es la primera vez que uso este molde porque me lo mandaron el otro día de resimpro así que no sé cómo habrá salido pero mira que bonito hay partes transparentes partes con las purpurinas me encanta la verdad que los primeros que son de este estilo y yo creo que el resultado es súper bonito verdad para vender esto o para regalar genial así que si eres artesano o artesana y quiere hacer juegos de estos de posa vaso la idea es fácil rápida y puede hacer diferentes colores y trabajas por encargo por si quieres alguien que te diga pues los quiero rojos los quiero azules o los quiero amarillos como eso da igual echar una pintura que otra puedes crear vamos mil modelos distintos el molde como veis ha quedado completamente limpio y ya está le quitaré los restos de purpurina y ya está mirad qué bonito y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado esta idea si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba compártelo con todos tus amigos y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita si todavía no lo has hecho para recibir gratis todas las novedades ahora en pantalla te voy a dejar otra idea que seguro que te gustan nos vemos muy pronto chao